Bienvenidos a Caripe, el canal para amantes y coleccionistas de Playmobil. Estamos aquí con un nuevo vídeo y esta vez sí, una temática que nos gusta muchísimo. Sí, es de estos vídeos que nos apasionan y nos ilusionan. Y es que hoy vamos a meternos de lleno en la cultura romana. Sí, hemos estado recientemente por Mérida y bueno, nos ha entrado ese buzonillo histórico y nos ha entrado ganas de hacer un templo romano de Playmobil. Vamos a hacer nuestra versión de lo que sería un templo romano de Playmobil lo más fiel posible a la historia. Sí, así que si queréis ver todos los detalles, quedaros en el vídeo que... ¡Comenzamos! Y es que los templos romanos eran unos edificios muy singulares, muy característicos de la cultura romana. Sí, y al ser un edificio tan importante, hemos querido hacer nuestra versión en Playmobil. Era un lugar que era de culto a los dioses, aunque también podría cumplir otras funciones. Sí, la planta, es decir, la base de este edificio, tiene forma rectangular, aunque también existen algunos que llegan a nuestra actualidad en forma circular. En nuestro caso, vamos a realizar un templo romano de planta rectangular. Y es verdad que nos hemos inspirado un poco en el templo de Nimes, en Francia, o incluso el mismísimo templo romano de Córdoba, que tenemos por aquí, muy cerquita. Y nuestro templo será un templo hexáctilo, que significa que tiene seis columnas en su parte frontal. Y una vez que tenemos claro el tipo de templo que queremos representar y documentarnos bastante, es la hora de ponerse manos a la obra y ver las diferentes formas de hacer este templo romano. La verdad que hay diferentes formas de hacerlo, bien sea con piezas originales de Playmobil. ¿Es posible hacerlo totalmente con piezas originales de Playmobil? Sí, aunque es cierto que el tamaño no quedaría como nosotros queremos. No tenemos ese tipo de piezas o tantas piezas como harían falta para hacerlo como queremos. Entonces, la opción de hacerlo con piezas originales la hemos descartado. La otra opción que queremos realizar es haciendo... Combinar un poco, ¿verdad? Exacto, una combinación de piezas originales. Nos gusta mucho trabajar el poliestireno, el corcio, hacer más tipo manualidad, disfrutarlo un poco más. Y esa es la idea que tenemos. Y para comenzar nuestro templo romano, pues la primera parte que tenemos que construir es el podio, que es la parte más ancha de abajo, es decir, la que le da altura. Y para ello hemos utilizado corchos de diferentes espesores. Sí, para nuestro podio hemos utilizado planchas de poliestireno de diferentes espesores. Concretamente hemos utilizado dos planchas y luego, posteriormente, hemos utilizado alguna plancha de un espesor bastante más fino para darle un aspecto más realista, para darle diferentes relieves. Las diferentes capas de corcho, pues las hemos ido pegando con cinta de doble cara. Sí, y llegados a este punto, que tenemos ya más o menos el podio realizado, es hora de poner unas estatuas para ver que la escala se ajusta justo a lo que queremos. Para terminar con el podio hay que añadirle las escalinatas, esas escaleras delanteras tan llamativas, y para ello hemos utilizado diferentes trocitos de corcho que ya teníamos reutilizado y lo hemos ido colocando formando una escalera. Y para dar un aspecto más homogéneo y más limpio a nuestro templo, hemos colocado unas planchas de PVC encima de las planchas de poliestireno. Esto es para tapar esa rugosidad que te da el poliestireno al cortarlo y que, bueno, la verdad es que una vez que lo pintas no queda demasiado bien o no nos convencía. Y es que estas láminas de PVC son súper fáciles de trabajar, muy finitas, muy maleables, se pueden cortar con tijeras y se van colocando y ya veis cómo queda, que queda un acabado más fino. Además, se pueden pintar y quedan geniales. Y bueno, con este paso ya tendríamos terminado nuestro podio y nuestra escalinata, que son una de las partes principales de nuestro templo. Y llegó el momento de pintura, de pintar toda la base que ya teníamos preparada y para ello hemos utilizado pintura al agua, en spray, de la marca Montana, que venimos utilizando y la verdad es que nos gusta mucho el acabado. Y hasta este punto tenemos nuestro podio y nuestra escalinata terminadas y ya es hora de dar un paso adelante y colocar las columnas. Y para las columnas, si vamos a utilizar columnas originales de Playmobil, son estas que tenemos por aquí, la columna es bastante alta, es de la referencia del Olimpo, la 7465, y son chulísimas, quedan espectaculares. La verdad es que tienen un tamaño que queda muy bien para el templo, para lo que nosotros queremos, y bueno, en color blanco, que también vienen geniales. Y después nos han hecho falta, o vamos a colocar, 30 columnas en nuestro templo. Estas 30 columnas las pegaremos con silicona caliente. Y el siguiente paso será hacer la cela, que es otra de las partes de nuestro templo, o quizás la parte más importante. Sí, es un habitáculo, una habitación de cuatro paredes rectangular que se queda en el interior, dentro de las columnas. Y esta parte de nuestro templo, la cela, quizás sea la parte más sencilla de realizar, ya que bueno, son cuatro planchas de corcho unidas. En nuestro caso, tres. Exacto, vamos a poner tres, porque queremos dejar un lateral abierto para que se vea el interior, y como digo, pues es al fin y al cabo pegar rectángulos para hacer ese habitáculo. Y a una de estas cuatro paredes, concretamente a la que queda delante de la escalinata, le hemos hecho una apertura para colocar la puerta, que hemos utilizado una pieza de la casa de la mansión victoriana, concretamente el marco de la ventana, que hemos cortado y pegado en blanco. Además, hemos querido decorar nuestra cela en su interior. Para ello, pues hemos diseñado en el ordenador lo que son unas paredes de estilo romano. La verdad que, bueno, le hemos hecho un poco acorde a algunas imágenes que hemos visto y tal, y nos ha gustado esos tonos rojos, una cenefa, que creemos que puede ser, bueno, bastante fiel a lo que era o cómo eran esos templos romanos. Sí, ha quedado muy chula y es súper fácil, solamente imprimir en papel de folio a color y luego pegarla. Exacto, y además de las paredes, hemos querido dar un toque diferente a ese suelo, y hemos querido colocar diferentes baldosas con un mosaico central. Además, dentro de la cela queremos incorporar dos pequeños puntos de luz, por lo que le hemos hecho una pequeña incisión o agujerito al corcho, para luego meter un cablecito con una bombilla. Sí, concretamente son unas bombillas efecto llama, que van con pilas. La idea es poner las pilas justo debajo de nuestro templo, y yo creo que puede quedar bien porque le van a dar un poco de calidez al interior. Y así va quedando el templo romano. La verdad que, bueno, el resultado está chulísimo. Tiene un tamaño que es justo lo que queríamos, que no fuera tampoco demasiado grande, yo creo que muy acorde a Playmobil. La verdad que estaría bien también que hicieran algo de este estilo, algún edificio romano al menos. Pero bueno, ya que no lo hacen, pues nosotros no lo tenemos que fabricar. Y bueno, la verdad que también se disfruta mucho el proceso. Eso sí, llegados a este punto, creo que es la parte arquitectónica más complicada, que es el tejado. Sí, nos viene ahora lo más complicado. Sí, así que bueno, vamos a ver cómo le damos forma a ese tejado en nuestro templo. Y quizás lo más sencillo hubiera sido hacerlo con piezas originales de Playmobil, con tejados que existen así a dos aguas. Pero no nos daban la medida, es decir, no cumplían las medidas que nosotros necesitábamos para cubrir este templo. Por ello hemos tenido que hacerlo de otra forma y hemos utilizado en este caso planchas de corcho o poliestileno, que las hemos ido cortando al igual que hicimos nuestro podio y las hemos ido adaptando a las medidas, realizando algún corte y pegando alguna que otra pieza. Pues sí, así hemos hecho el arquitrave, es decir, esta base del techo que lo hemos hecho con corcho y ahora nos faltaba lo que es el frontón, la parte triangular del frente y las tejas que las hemos hecho con piezas 3D. Y una vez que tenemos el tejado colocado, quedan los últimos detalles de la estructura del edificio. Sí, queremos colocar en el frontón del tejado, concretamente en el tímpano, que es esa parte interior, queremos decorarlo con algún relieve de estilo romano. La verdad que sin nada queda bien, pero creo que con esto puede quedar mejor. Y además vamos a colocar algunos detalles decorativos en la entrada, como esta media columna con un jarrón romano que queda muy bien, lo pondremos a ambos lados de la puerta y como no, nuestras estatuas, que ya las probamos anteriormente para ver la escala y ahora sí la colocamos en su forma definitiva o en su sitio definitivo. Y este es el resultado de nuestro edificio, nuestro templo. Qué chulo. Queda muy chulo. Siempre me gusta colocar una figura para ver qué tal queda la escala y para ver cómo se integra esa figura. Qué pasada, qué guay. Queda muy, muy bonito. Está muy conseguido, sí. Y bueno, todavía nos queda mucho por hacer. Concretamente nos vamos a dedicar un poco al interior. Sí, porque es importante la estructura, el exterior, más importante era el interior, ¿verdad? Dentro de estos templos se homenajeaba a una divinidad a la que se le rendía culto. Y en el interior de nuestro templo, en la cela, lo primero que colocaremos será esta estatua. Hay que recordar que, bueno, no solo se le rendía culto a los dioses, sino que en época imperial en Roma también se le rendía culto a los emperadores o a cierta dinastía de emperadores, lo cual se llamaba el culto imperial. Es una estatua custom, es decir, está hecha por nosotros. Además lo hicimos en un vídeo anterior, que os lo dejamos por aquí arriba por si no la habéis visto, y creemos que va a quedar muy bien en el interior de nuestra cela. Además colocaremos dos pebeteros con fuego a ambos lados de nuestra estatua. Recordamos que estos pebeteros llevarán la llama con luz LED que comentamos anteriormente. Para el interior, ahora sí, utilizaremos todo piezas originales de Playmobil, como por ejemplo una mesa para la ofrenda. Y ahora sí, con el interior ya decorado, damos por terminado nuestro templo romano. ¡Qué chuto! La verdad que ha quedado muy bien, estamos muy contentos con el resultado. Es cierto que ha habido algunas partes que han sido complejas. Sí, el techo sobre todo no ha dado quebraderos de cabeza, pero ha quedado además súper resistente. No sé, muy robusto. Ahora la verdad que viéndolo y pensando el procedimiento que hemos hecho, algunas cosas quizás la cambiaba. Carmen quería cambiar el color, no le gusta, por ejemplo, que sea tan blanco, que sea un color más gris. O algún efecto piedra, haberle dado algo así tipo gran spray así con algunas motitas más oscuritas. A lo mejor las columnas no, pero lo que es la base sí. Sí, pero yo creo que ha quedado muy escala Playmobil. Se integra muy bien las columnas, las estatuas. Creo que también puede quedar muy bien con el edificio de System X, de Playmobil, también puede quedar muy guay. Y ahora que ya tenemos el templo, pues la idea es hacer un pequeño diorama o escena para disfrutar un poco, ya que lo tenemos. Y darle vida, ¿no? Exacto, darle vida alrededor del templo. Así que bueno, vamos a ello. Y cambiamos de mesa para representar nuestra pequeña escena. Hemos querido realizar una plaza, aquí vemos una plaza que está rodeada por columnas, ya que normalmente este tipo de templos estaba en el centro de una plaza. Este tipo de plazas tenía forma de U, aunque nosotros hemos querido darle forma de L para que un lado quede abierto y así se pueda apreciar mejor. Para el suelo hemos utilizado un vinilo que simula adoquines. Luego hemos hecho estas elevaciones de aquí, esta parte de aquí con corcho, donde hemos pegado luego las columnas, que sí son originales, iguales que las del templo. Y hemos utilizado más de 40 columnas. Además, hemos colocado los tejados, que bueno, son tejados como de plástico, no son originales de Playmobil, pero bueno, la verdad que quedan bastante bien. Y ahora sí llegó el momento de colocar el templo en el centro, verlo dentro de esta plaza y darle vida. La idea es darle un poco de vida a nuestro templo y simular como si hubiera alguna ceremonia, quizás alguna ofrenda a los dioses, que eran dirigidas normalmente por los sacerdotes. Y hemos comenzado representando el ritual, donde hemos puesto el sacerdote y la ofrenda. Sí, hay que tener en cuenta que este tipo de rituales se realizaban normalmente fuera del templo, para que así lo pudiera contemplar el pueblo. Se solía realizar sobre un altar y pues la ofrenda podía ser de fruta, de panes o incluso algún sacrificio de algún animal. Muchos de estos rituales eran para pedir a los dioses, pues bien que ganaran alguna batalla. En nuestro caso, hemos querido representar que incluso asistió a nuestro ritual el emperador. Y como no, venía acompañado de la guardia pretoriana. Y luego hemos continuado colocando más figuras de ciudadanos y ciudadanas romanos que estaban presenciando ese sacrificio. Sí, y yo creo que hasta aquí hemos llegado al final y yo creo que lo vamos a dejar así. Carmen quiere seguir poniendo cosas. Yo pondría más figuras. Realmente tampoco queremos cargarlo mucho más. Yo creo que ya representa lo que es el templo, que es la parte principal. Y luego un poco de vida alrededor. Y bueno, yo creo que al final lo dejaremos así y nos vamos a colocar más figuras, porque el verdadero protagonista es el templo. Sí, yo creo que bueno, lo tengo que decir, porque siempre me gusta recargar que lo importante es que lo hemos disfrutado. Ha sido un proceso que hemos tardado más de lo que yo creía, pero que al final el resultado la verdad es que se disfruta bastante. Muy chulo, queda espectacular. Así que esperamos que también os haya gustado y valga también para coger ideas y para aquellos que quieran montar algo en casa. Y si es así, si os ha gustado, pues agradecemos un montón que le deis un like o nos dejéis un comentario poniéndonos vuestra opinión. Y nosotros nos despedimos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!